Un barrio industrial sería uno de los proyectos más ambiciosos que están por implementar en la comuna de Pozolmonte. Esta asociación fue fundada el 22 de septiembre del 2010 y se formó para que microempresarios puedan tener un lugar físico donde desarrollar distintas actividades, como compra y venta de chatarra, reciclaje, transporte y lavado de vehículos, entre otros. Yo pertenezco a la asociación de AIMPA, que significa Asociación Gremial Industrial Menores de Pozolmonte. La asociación fue fundada el 22 de septiembre del año 2010. Hasta la fecha ya tenemos 10 años de trámites. Esta asociación se formó para que algunos emprendedores o algunos microempresarios pudieran tener un lugar físico para poder desarrollar distintas actividades. Ya sea, digamos, hay proyectos de chatarra, proyectos de reciclaje, proyectos de transporte, proyectos de lavado de vehículos. Las hectáreas son más o menos 15 hectáreas. 15 hectáreas, digamos, nosotros somos 44 socios, más obviamente la asociación, que serían 45, y los terrenos aproximadamente van a ser de 3.000 metros cuadrados, lo que vamos a entregar a cada socio en partes iguales. Se trataría de unas 15 hectáreas para llevar a cabo cuyo proyecto, esto a beneficio de pequeños empresarios en la comuna. El vicepresidente de la Asociación Menor de Pozo al Monte, Nelson Ceriche, declaró que están a la espera de los terrenos para empezar a trabajar con los 45 socios, los cuales tienen muy buenas ideas, pero no cuentan con un lugar para ponerlas en práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!